Los famosos tarjeteros utilizan estos métodos para el final de este video Comprenderás el por qué la gran mayor parte de hackeo no se hace manipulando sistemas Sino manipulando humanos Nos manipulan como muñecos de trapo Y nos sacan todos los datos que necesitan Y lo peor es que nosotros se los proveemos complacientemente La mayor parte de los criminales son expertos en manipulación Pero no siempre son unos expertos en la tecnología Tenemos un concepto erróneo de que un hacker es una persona Que solo usa computadoras para cometer sus actos delictivos Y esto es completamente falso El ser humano se puede hackear totalmente sin un uso mínimo de las computadoras Con el solo hecho de explotar vulnerabilidades y conductas fallidas Encontradas en el sistema humano Les estoy hablando de algo que se conoce como ingeniería social ¿Qué es la ingeniería social? La ingeniería social es el arte de manipular a una persona Con el fin de hacerlos divulgar datos sensitivos o confidenciales a voluntad Esto se asocia mucho a criminales cibernéticos Ya que usualmente se utilizan los medios digitales para implementar la ingeniería social A diferencia de los ciberataques tradicionales Donde el atacante tiene que tener un conocimiento técnico y más profundo de los sistemas computacionales La ingeniería social solo depende de tu capacidad de comunicación De credibilidad y tu habilidad de crear una conexión con la víctima La posibilidad de conseguir los datos que necesite el atacante por medio de la ingeniería social Son mucho más altas que usando las técnicas tradicionales Esto se debe a lo que dicen por ahí El ser humano es el eslabón más débil en un sistema Y es más fácil extraer datos de un ser humano que de un sistema computacional A los cibercriminales que utilizan la ingeniería social como método preferido para cometer sus delitos Se le llaman ingenieros sociales El propósito de un ingeniero social es usualmente causar daños Conseguir datos importantes o conseguir dinero Más adelante vamos a exponer un poco los tipos de ataques de ingeniería social que existen Pero por ahora vamos a ver un poco como se clasifican Existen dos formas generales en las cuales se puede llevar un ataque de ingeniería social La personal comprende estar de manera física en la propiedad o cercana a la víctima Y la remota, esta utiliza vías en línea, cartas o teléfonos para cometer los delitos Todos, y me refiero a todos, podemos ser víctima de un ataque de ingeniería social Pero la realidad es que son más vulnerables los envejecientes, niños, padres y adictos a las redes sociales Esto se debe a que estas personas son más susceptibles a la manipulación O en el caso de los adictos a las redes sociales, estas personas suelen difundir sus datos por sí mismos Existen muchos ejemplos de personas que reciben una llamada con una noticia trágica O de algún fulano de una empresa extraña haciendo creer que han ganado un premio Y supuestamente lo único que necesitan de ti es que les des tus datos personales Los tipos de ingeniería social más comunes Fishing Esto consiste en obtener datos de una víctima ilusa La manera en la que esto funciona es que el atacante envía un mensaje Te muestra una página web o un enlace donde la víctima tendrá que poner algún tipo de información valiosa Que más adelante le servirá al atacante para un propósito mayor El phishing tiene tantas variantes y subcategorías que se necesitaría un video solo para hablar de ese tema Si necesitas saber más de estos temas del hacking Te sugiero a que te suscribas ahora al canal y actives la campanita Ten en cuenta que phishing se puede hacer por SMS, emails o por cualquier otro medio de comunicación En marzo 19 del 2016, John Pedesta, el presidente de la campaña de Hillary Clinton Recibió un correo electrónico de Google El correo electrónico decía que alguien en Ucrania tenía su contraseña E intentó iniciar sesión en su cuenta Adjunto al mensaje, este recibió un enlace para cambiar la contraseña El enlace no provenía de Google Y este dirigía todos los datos ingresados al servidor del atacante Este ataque de phishing provocó la divulgación de datos sensibles Y fue algo que puede haber contribuido a la derrota de Hillary Clinton ante Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos Dumpster diving o buceo en basura Usualmente esta es la acción de ir a una compañía prestigiosa o la casa de la víctima y revisar su basurero Aunque parezca algo fuera de lugar, este ataque es muy común y muy exitoso Ya que solemos tirar a la basura cartas que contienen datos confidenciales o muy importantes Que pueden ser utilizados para manipular a una persona Es mejor trabajar inteligentemente que trabajar duro Y por esta razón bucear en la basura funciona Perder el tiempo durando horas haciendo fuerza bruta a una contraseña o una cuenta Es innecesario cuando puedes obtener la misma información de cosas tan sencillas como una nota que fue echado a la basura Estafas por las redes sociales Esta forma de ingeniería social se está usando bastante últimamente Y el cual tiene muchas facetas Pero la más común es de personas que se hacen pasar por mujeres con el fin de estafar a hombres Para que estos le envíen fotos desnudas Luego manipulan a sus víctimas y los extorsionan con la amenaza de que van a divulgar las fotos Estos son solo unos ejemplos de todos los tipos de ingeniería social que existen Si quieres un video más detallado y que muestre con ejemplos como se hacen los ataques de ingeniería social Suscríbete ahora y dale like a este video Los famosos tarjeteros utilizan estos métodos para adquirir tarjetas de créditos y hacer compras online No los considero hackers Porque entiendo que un hacker tiene una capacidad técnica computacional muy alta Pero si son cibercriminales que emplean la identidad de otra persona para cometer sus delitos Kevin Metnick, considerado el padre de la ingeniería social Por su gran habilidad de persuadir a las personas a darle los datos que él necesitaba Logró obtener cosas como contraseñas de miembros del FBI El código fuente de varios sistemas operativos de celulares Y manipuló sistemas para ganar premios, entre muchas otras cosas Esta persona, después de haber cumplido su condena Se ha vuelto un gran conferencista Que anda por diversos países dando charlas de cómo evitar ser atacado por un ingeniero social En sus charlas siempre da recomendaciones Entre sus recomendaciones está Utilizar una contraseña fuerte Aunque parezca cliché, esta es la razón por la que suceden la mayor parte de hackeos Creemos que estamos usando una contraseña segura Porque juntamos el nombre de nuestro perro más nuestra fecha de nacimiento Error Sorprendentemente, la mayor parte de usuarios en la red tienen esa mentalidad Y por eso, los ingenieros sociales son tan exitosos Con solo hacerte preguntas ambiguas Como ¿Cuál fue el nombre de tu primer perro? El nombre de tus padres? U otros datos que para ti son insignificantes Los ingenieros sociales pueden introducir todos estos datos en una base de datos Y dejar que una computadora haga las permutaciones Y esta es la manera en la cual los ingenieros sociales pueden descubrir tu contraseña Personalmente, utilizo un generador de contraseñas seguras Que a su vez, guarda todas mis contraseñas De estas existen miles Pero la que uso personalmente, te la voy a dejar en la descripción No abrir links las cuales no sabes la fuente Cuando alguien te envía un enlace Asegúrate de ver el texto que contiene Y que sea similar al de la página oficial Los productos gratis usualmente son una estafa Investiga profundamente antes de caer en sus trampas Usa VPN cuando te estés conectando a una red compartida La importancia de los VPNs han incrementado en los últimos años Y es porque cada vez es más fácil espiar el tráfico de cualquier persona en una red Digamos que tienes un vecino perverso Que de alguna manera logró adquirir la contraseña wifi de tu casa O simplemente tú se la diste Este puede espiar mediante programas simples Las acciones y las páginas visitadas de cada miembro de tu casa Sea tu cuenta bancaria, conversaciones privadas O tus actividades privadas en internet La podrá ver todas Si tuviese que recomendarte una VPN Sería PIA VPN Lo he estado utilizando varios años Y hasta ahora me ha mostrado ser de gran utilidad Por las características que posee También este asegura no guardar los logs de tu historial Te dejo el link en la descripción PIA VPN no me está pagando por esta recomendación Pero si me escuchan Por favor, te me quito Otras formas de reducir ataques de ingeniería social son Elimina tus datos completamente Cuando vayas a tirar algo a la basura Asegúrate de que si contiene datos personales Estos sean totalmente ilegibles O recorte el papel en trozos muy pequeños Reduce tus huellas en las redes Sí, sé que puede ser una tentación Publicar que te vas de viajes O el tipo de cerraduras inteligentes que compraste para tu casa Pero no lo hagas No sabes cuál es la intención de las otras personas Y por más simple que creas que los datos que estás divulgando son Estas pueden ser utilizadas en tu contra Suscribirte a este canal Te hará consciente de las estrategias de hacking que existen Y de vez en cuando te enseñaré Cómo tú puedes hackear algo Claro, siempre con la intención de aprendizaje Y nunca para hacer daño a otra persona Como han visto Hackear a un ser humano es totalmente posible Y esto se hace mediante técnicas de manipulación Llamadas ingeniería social Nadie está exento a evitar estos tipos de ataques Ya que nos pueden ocurrir en un momento vulnerable de nuestras vidas Pero sí existen una serie de pasos que podemos seguir Para poder evitar que estas cosas sucedan Tales como Fortalecer nuestras contraseñas Ser conscientes a la hora de abrir un enlace Utilizar VPNs Asegurarnos de deshacer completamente archivos que tiremos a la basura Y reducir nuestra huella en las redes Todo lo que mencioné anteriormente Hará que el proceso de que seamos víctimas De un ataque de ingeniería social Sea más difícil Todo mi contenido Pretende ser gratis para ustedes Porque entiendo que la información Debe ser gratis Hacer estos videos Lleva mucho tiempo y dinero Lo bueno Es que YouTube y sus patrocinadores Pagan por ti Pero esto solo sucede Si te suscribes a mi canal Y le das like a este video Por cierto Mira lo que hay ahí ¡Gracias! ¡Gracias!